Seguirá siendo bola para Blancos de Rueda, está con 13 segundos de posesión. También muchos comentarios, Manel, buena canasta ahora de Renfro, decía que muchos comentarios... No, no, no cambian. Jugando a Blancos de Rueda, ahí está Alex Renfro, nacido en Estados Unidos, en Georgia. Ahí va, punto de perderla, un jugador que procede de la Liga, dos italianas, la Liga tuvo, vaya acción, se acaba de marcar. Navarro por parte de Valladolid y Josef Franz se prepara ya también para entrar en pista por parte de Lucam. Pedían pasos, viene ahora en defensa Lucam, el balón de Renfro. Una canasta, ya han tenido tiros. Nada, nada, no, no es el primer tiro que hace Gattens, había hecho dos tiros libres que había anotado y ahora anota el triple. Vamos ahí en defensa, qué pena, anota Renfro. Perdón, diagonal. Seis arriba Lucam, bien, ahora ha salido el equipo de Quintana de la mini crisis. Cinco, dos, cuatro, seis, balón de Jordi Grimao, juega para Renfro, el triple de Renfro dentro. Lo hacen muy bien. Cinco, dos, cuatro, nueve. Anotó una buena penetración Andrés Misso, cincuenta y seis, cincuenta. Bueno, el colchón no es amplio, Moncho, pero es suficiente de momento. Pero hay Renfro. No puede decir penetraciones. Y otra bronca más para Josef Franz. Se da Renfro con ese balón defendido por Tomás Belli. Acepta la penetración, bandeja, tabla. Uno de los peores equipos en cuanto a López. El lanzamiento exterior cuando anota el lanzamiento de tiro libre. Renfro. Se va para adentro, la bandeja se enseña de Alex Renfro. Intenta ahora Alex Renfro. Se escape ese balón. Consigue rescatarlo Leary y deja para Renfro fácil. Anota Alex Renfro. El conjunto pucelano, los de Pedro Martínez, devolvían dos. Renfro de tres. Adentro. Triple de Alex Renfro. Se va ya hasta los otros.